Fue la, fue la sobre el mar este sol Fue la, fue la lluvia, zamboló Palabras caídas, rocas de ilusión A cremas de hielo, rocas de cantor Corre, sobre horas que ya no son Corre, pájaro de canto miel Solvarle al silencio, rocas de la vida Temame los dedos, rocas de la vida Solvarle al silencio, rocas de la vida Colarle al silencio, rocas de la vida Solvarle al silencio, rocas de la vida Música Ríe, ríe en tu río del sol Muere, que quizás la luz ya cerró Música 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 Música